Señores, antes de que comience el video, no es el video que ustedes tienen que hacer cuando ustedes van a pasar el examen. Es simplemente un video para que ustedes vean que ustedes no necesitan tanto inglés, o sea, no necesitan el inglés perfecto para pasar el examen. No quiero que utilicen este video para estudiar. Claro que se va a hablar de lo que ustedes van a decir, lo que tienen que decir exactamente, pero no es que ustedes lo van a seguir. Escuchen lo que le están diciendo en la escuela y háganlo como la escuela le dice, porque si no lo hacen como ellos quieren que ustedes lo hagan, se van a quemar. Es simplemente para que ustedes vean que con el inglés que uno sabe, con el poco inglés que uno sabe, uno lo puede pasar. Así que no cojan este video exactamente para estudiar y decir, oh, pero ve que lo dice así, ve que lo dice así, o no, no. Eso le funcionó a él, pero también él puede ser que haya dejado algo. Acuérdense que lo hizo esto hace tiempo. Es simplemente un videito de inglés, no del pre-trip, es un video de inglés, ya lo saben. ¿Qué es lo que la gente? Hoy vamos a hacer algo que Philly no está supuesto hacer porque eres un entrenador TNT, esto está supuesto a enseñárselo, es un entrenador PSD. Yo lo voy a hacer para que muchos vean que no es tan difícil aprenderse el pre-trip, en precio, sin saber mucho inglés, que es mi caso. En mi caso, yo no sé, o sea, a mí me costó un poco aprendérmelo por el idioma. Y también, en este caso, lo voy a hacer en un camión que es diferente al que yo lo hice. Mayormente, yo lo hice fue en un camión Freightliner. Este tiene varias cosas que son diferentes, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, como ya me lo sé. Cuando uno empieza a hacer el P3 frente a la persona que, como se dice, al examinador, uno empieza diciéndole que I go to start my P3 invasion, now I go to looking for leak under the truck. Usted se baja, mira por debajo del truck y mira, dice no leak. Entonces, ahí usted viene y abre el hood y viene acá, abre el hood. Le recomiendo siempre que por lo menos busque un palito o algo, porque a veces el otro, esa parte allá al frente o cualquier parte, está bien sucia. No importa que lo haya acabado de lavar, ni nada así, porque esa es una parte que se mantiene con grasa. Ya dije que no hay liqueo, entonces, now I go to start, now I go to look at, checking the passenger side. Entonces, ahí ustedes vienen. Passenger side, general hoses, it's properly mounted secure, embossed end. No abrasive, no bug, no cut, and no leaking. En este caso, tiene el cooling restable de este lado, el brake line no lo tiene de aquel lado, pero ok. Cooling restable, it's properly mounted secure, no cracked, bent or broken, and no leaking. Si fuera un brake line, el alternador estuviera de este lado, pero en este caso no está de este lado. Esta área, ustedes no la tienen que mencionar en el P3, eso no es necesario. Y se me olvidó decirle, The cooling restable is feeling like a manufacturer specification. Eso es algo que tienen que decírselo al entrenador. And now, ustedes le dicen, now I continue with the driving side. Y usted camina. Y otra cosa que tienen que siempre estar pendiente cuando estén haciendo el P3 con el entrenador es mirándolo a él, que él siempre tiene que estar anotando lo que usted está diciéndolo, poniéndole un check mark o algo así por el estilo. Now, como ya dijimos que los Freiliners tienen el alternador de aquel lado, pero en este sentido el Internation no lo tiene de este lado. Eso era algo que yo tenía que decirlo de aquel lado. Entonces, el alternador es probablemente asegurado, no crack, bend o broken, no crack, bend o broken. All wireless are connected. Bear is probablemente asegurado, no crack o frey. The free play is between half and three quarter of inch. Uh, water pump, bear driven water pump is properly mounted secure, no crack, no crack, bend o broken, no crack, bend o broken and no leaking. Uh, the bear is, it's no crack, it's no crack, I'm afraid, the free play is between three quarter of inch. Now, uh, power steam restable, it's properly mounted secure, no crack, bend o broken and no leaking. Oil, it feels, the oil is feeling like a manufacturer of specification. Usted no tiene que sacar la varilla ni demostrarse, o sea, enseñarle que si está lleno o no, pero usted siempre la toca y hace como que la va a abrir. Uh, the gear driven air compressor is properly mounted secure, is properly mounted secure, no crack, bend o broken. Como usted no lo, usted no lo puede ver, usted simplemente señala que está para allá abajo y lo, y dice todo lo que tiene que decir. O sea, en este caso, is properly mounted secure, no crack, bend o broken and no leaking air. The gear driven power steering pump is properly mounted secure, no crack, bend o broken and no leaking air. Uh, steering link and, steering link and bus and horse is properly mounted secure, no crack, bend o broken and no leaking air. The horse is properly mounted secure in both ends. It's not bright, no cut and no leaking. Steering linkage is properly mounted secure. No cracked, bent or broken. Have three castle knock and colored pins. It's one at the front, one at the middle, and one at the rear. Yeah, it's not missing castle knock or colored pins. Lift-amp is properly mounted secure at the front and the rear. It's not cracked, bent or broken. Lift-spring is properly mounted secure. No cracked, bent or broken at the front and the rear. It's not shistered. U-boats is properly mounted secure. No cracked, bent or broken and no missing U-boats. Chopped absorber is properly mounted secure. No cracked, bent or broken and no leaking. Brain line is properly mounted secure. No cracked, bent or broken. It's properly mounted secure at both ends. No brace, no bug and no cut and no leaking air. Brain chamber is properly mounted secure. No cracked, bent or broken and no leaking air. De aquí venimos a esta pieza que son dos piezas. Usted la dice de una. Push-rock and lack of justice is properly mounted secure. No cracked, bent or broken. When you push the brake and the brake relief. It's not moving more than one inch. So, de ahí usted viene a esta parte que no se, no se ve mucho. Pero usted simplemente la señala, va hacia adentro. La señala y dice. Brain drone is properly mounted secure. No cracked, bent or broken. De ahí usted se mueve a brain lining. It's properly mounted secure. No cracked, bent or broken. No oil or debris in between. Or danger sting. De ahí usted viene hacia la goma. Que es tire. It's still tire. It's properly mounted secure. No abreast, no bug, no cut at the sidewalk at the tire train. The tire train deck is 232 an inch. It's feeling like a manufacturer specification. The ring is properly mounted secure. No cracked, bent or broken. No illegal wires. Look-knock is properly mounted secure. No cracked, bent or broken. No missing look-knock. It's not cracked. It's not cracked around the hole or the joint. It's no crotch or power resalto. As of seeing, it's properly mounted secure. No cracked, bent or broken. It's no cracked, bent or broken. No leaking. It's feeling like a manufacturer specification. I've finished my engine compartment. Y eso es todo. Eso es todo lo que usted tiene que decirle a un instructor. Como ustedes pueden ver, no es algo que no se puede hacer. No es algo que es difícil. Al principio es mucho. Pero ¿hace cuánto tiempo ya tú lo hiciste? ¿Cuántos meses? Hace ya como un mes y ahora. Como un mes. Un mes. No. No, porque un mes tú tienes conmigo ya. Un mes y medio tú tienes conmigo. O sea, tú tres semanas. Tú tienes que tener como casi dos meses que lo hiciste. Más o menos. Casi dos meses que él lo hizo. No es algo que tú lo tienes que estar diciendo todos los días después que tú lo haces. Solamente para el examen tú tienes que pasar eso. Y ustedes ven que él repitió mucho. No bend. No crack. No broken. No leaking. Que no está lo roto. No está partido. No está liqueando. No hay ningún liqueo ni nada. Prácticamente. La manguera no tiene ninguna porpuja. No. O sea, el punto es siempre tú decir lo que tú estás mencionando. Lo que tú estás diciendo. Señalalo. Y decir que no está roto. Que no está vaina. O sea, tú tienes que saberlo. En muchos casos. En casi todas las escuelas te van a decir que tienes que decirlo exactamente como ellos te están diciendo. Si tú no lo dices exactamente como ellos te dicen. Prácticamente tú te vas quemando. Lo hice y lo hicimos. Decidimos hacerlo porque. Muchas también personas piensan que por el inglés tú no lo va a pasar. Ustedes pueden ver que por lo menos nosotros dos. Yo no es que hablo un inglés perfecto al 100%. Ve que él habla un poquito menos de inglés que yo. Pero él sí puede hablarlo. Puede entenderlo. Puede decir la cosa. No importa que tú tenga un acento. No importa que tú no sepas mucho. No importa incluso si tú no hablas inglés. Tú lo que tienes que tratar de aprender a decir lo que él dijo. La parte. El alternador. La pompa. La correa. Que si es una vaina que se mueve por la correa. Que si no se mueve por los gears. Que si tiene agua. Que si no tiene agua. Que si la goma. Que si los frenos. Que si los amontiguadores. Que si los league spring. Que la air chamber. Eso es lo que tú tienes que hablar. Tú pierdes puntos cuando tú no dices que estás asegurado. Que no estás roto. Tú vas perdiendo puntos. Pero si tú puedes mencionarlo todo. Eso tú no vas a perder puntos. Tú lo vas a poder pasar. No lo hemos practicado. Él lo hizo fue de repente. Y le tomó algunos ocho minutos hacerlo. Cuando ya usted está estudiando. Que tú tienes una, dos, tres, cuatro, cinco días. Una semana, dos semanas haciéndolo. En vez de ocho minutos. Tú esto lo haces como en cinco minutos. Tú puedes ir mencionando, hablando, hablando. Lo que tú tienes que hablar. Decir todo lo que tú tienes que hacer. Yo te aseguro que en cinco o seis minutos. Tú lo vas a hacer. Cuando yo lo hice. Yo lo vi. Me dieron un libro grandísimo. Pero acuérdense que se divide en pedazos. Este fue el pedazo del engine compartment. La máquina. También tú tienes el lado del camión. También tú tienes el copping. A donde se junta la quinta rueda. Y también tú tienes el trailer. Cada pedazo tú lo vas haciendo. Y te lo vas prendiendo. Y así tú vas pasando. Yo acuérdense. Yo soy TNT. Yo no le enseño a ellos esto. Es un PSD que lo hace. Conmigo tú nada más vas a manejar. Y cuando nos paramos. Tú vas a. Si hay que abrir el motor y mirar. Tú vas a mirar todo lo que él mismo mencionó. Todo lo que tú aprendiste a la escuela. Y tú te vas a asegurar. De que no esté liqueando prácticamente. Normalmente la gente no lo hace el pit trip. No es algo que. No es un misterio. Nadie casi lo quiere hacer. Pero eso no significa que tú en algún momento. Tú quieras abrir tu máquina. Y mirar que todo esté bien. Porque hay veces que cuando yo duro mucho tiempo. Parado. Hago cualquier cosa. Yo siempre abro la máquina. Y la miro. Oigo. Escucho. Lo que está pasando. Por eso es que la escuela te hace hacer eso. Porque es que tú tienes que tener un conocimiento. Del engine compartment. Tú tienes que tener un conocimiento del coplane. Tú tienes que mirar tu trailer. Cada vez que nosotros recogemos el trailer. Tenemos que mirarlo. Que mirar el apron. Que mirar el Andy Gear. Que mirar todo. Porque al fin y al cabo. Esto es la responsabilidad tuya. De aprender lo que es. Pero lamentablemente. Tú tienes que hacerlo exactamente. Como te digan que lo hagan. No puede brincar parte. No puede brincar. Palabra. Tienes que decir siempre que estás roto. Que no estás roto. Que no hay cable suelto. Que está seguro. Que está seguro. Exactamente. Que está seguro. En los dos. En el comienzo. Y al final. Todo. Vamos a tratar de hacer otro. El lado del camión. O el trailer. O aunque sea la quinta rueda. Pero es simplemente. No es. Para que ustedes digan. Así es que tienen que hacerlo. O no. No. Es nada más para que ustedes vean. Que aunque tú no sema mucho inglés. Tú lo vas a poder hacer. Si tú te pones. Pero no cojan este ejemplo. Como que este es. El ejemplo. De que ustedes lo van a pasar. No. Simplemente. Para que ustedes vean. Que si tú sabes tanto. Tanto inglés. Tú lo vas a hacer como quieras. Mi gente. Me cuidan. Hasta la próxima.